...que vamos a llevar esta legislación a un punto de vista, aparte de que existe voluntad política. Parte del gobierno del Partido Revolucionario y Gobierno, encabezado por el presidente Luis Aguinae, plantea específicamente el tema del cambio climático en uno de los temas sustanciales. Y hace mucho enfoque en la necesidad de crear capacidades locales y de educar en medio ambiente el cambio climático. Por eso también, el Partido Revolucionario y Gobierno, que es el tema de cambio climático no se puede trabajar sin estar en el tratamiento territorial que acaba de ser aprobado en el Senado, que fue en la Cámara de Diputados, después de los años de discusión, de transformación y bastante consenso en ese tema. También estamos trabajando en estos momentos en la Comisión de Fin de Energía del Senado de la República, el proyecto de ley que tiene que ver con la eficiencia energética, precisamente para producir energía de manera sostenible para que empate en el Senado. Yo creo que la gente hay que explicar, sencillamente, en todo, para que no me pongo y cerrando lo que ha dicho Filiy Marcos Pérez, aquí que se es. Que este tema del cambio climático altera la vida en la cruzada. Yo solamente desde el punto de vista de las altas temperaturas que ya se han registrado, las especificaciones que ya están en vista, que fomentan la aceleración, la saturación del suelo, el tema de la uruguaya, el tema de los móviles, el zagrazo en materia turística que proviene del Amazonas, y que tenemos que identificar lo que vamos a hacer para los nuevos impactos, desde la escasez del agua, que ya tengo que se le está dando al agua, en su cuenta también, para el Gobierno Central y el Congreso Nacional, que no hay absolutamente ningún tema que vamos a abordar el cambio climático, sino hay una ley que trate este tema de gobernanza y ponga el orden a nivel institucional con todos los sectores que están aquí sentados. Entonces, todo el tema que hemos hablado aquí se va a llevar a esta legislación, que va a venir acá a formar un compromiso, un compromiso territorial, en el acuerdo de Estados Unidos y Ocades, para el ordenamiento de su territorio y con la deficiencia en el crimen. O sea que, como dijimos, es un tema transversal, de alto impacto en la vida diaria de las personas, que sin legislación no adquiere la ordenanza institucional que estamos haciendo en el crimen. La senadora, Mariela Ful, ha hablado varias veces de 15 escenas de... Lo voy a hacer más poquito, pero voy a tirar a cualquiera de los temas. Hay una realidad del mercado, un mercado global global, que está sucediendo que muchos países estén transformando su producción en agua, y ¿qué pasa entonces...? A Furo Obro incluso. Y a un mayor consumo de carbón, un mercado del pública comunitana, A es, va a ser a la producción fr 총, lo que nos va a resultar más económico que el gas natural que hace muchos países la cowardice, ¿cómo enfrentar esa nueva realidad económica de combustibles que son más sin problema de fibra natural, pero que están avanzando más económicos pero que son menos limpios, que va a ser como, y y hasta el fin. Bueno, voy a comenzar la respuesta. Entonces, más también, por eso. Hay un convencimiento de la comunidad científica internacional y el científico de que el cambio climático ha sido el resultado de la acción humana. Y que, fundamentalmente, esto tiene que ver con el uso de combustibles fósiles una modalidad para la protección o la negación de los fósiles. Ahora, el gran sentido de que el uso de combustibles fósiles a fuentes renovables, es un proceso muy difícil, porque si se entiende que todas las formas de producción de combustibles fósiles, esto es un proceso muy difícil, muy complejo, que no se va a resolver por decreto. Pero hay un elemento que va a ir al sentido de la transformación. El primer elemento es lo barato que son hoy, que son de las cuentas renovables de la vida. Es decir, que ya hoy día la energía solar, la energía eólica, en el sentido de que están mucho más baratas que lo que era el objeto, y en muchos casos más barato que la de los combustibles. Pero hay un elemento que ha transformado la fuerza y es la guerra y el tránsito. Es decir, que ha producido un cambio con efectos distintos en Europa y en otras partes del mundo. Específicamente en la República Dominicana la guerra está sucediendo con combustibles las fuentes renovables en el Estado. ¿Por qué? Porque antes de la guerra el carbón costaba 70 dólares en la edad de ahora que está sobre 300 dólares. Es decir, es impugnable el carbón. Ya no es una discusión de si hace daño o no hace daño. No es rentable. Ahora, momentáneamente hay fuentes de gas que se ha escaseado. ¿Por qué? Pues el sublimito desde el día de Europa tenía fundamentalmente del gas ruso. Al interrumpirse Europa está consumiendo gas estadounidense muchísimo más barato de lo que pagaba el gas ruso en lo que está creando una crisis muy importante en las sociedades europeas. Pero parte del gas que venía a la República Dominicana se está ayudando para Europa porque allá no pagan más. Entonces, esto crea que la República Dominicana es una tendencia como esta. Es una determinada empresa que prefiere utilizar un hilo económico, pero esto es momentáneo. La tendencia general es realmente una tendencia que es libre de los combustible en la tendencia del mundo y es lo que requiere el planeta. Ahora, aunque eso sea lo requerido, no quiere decir que sea tan fácil. En la misma top 27 hubo muchas, como la top 26, mucha resistencia y de parte de los intereses que están detrás de los impuestos para que estos no se hayan sustituidos. Eso es como principio. Es parte de la dinámica social, de los conflictos que son inderenos y inderenos a la vida y la sociedad. No obstante, en el caso de la República Dominicana lo que se ha definido internacional de energía es un uso reciente de la con el combustible de transición. Siendo que transición es el que como una fase, como un momento en el tránsito hacia las energías, hacia las fuentes de energía de la República Dominicana. Mientras tanto, las inversiones más importantes de esto que se han estado haciendo en los últimos dos años son inversiones en la fuente de renovación de la República Dominicana. Lo que ha aumentado en estos dos años en la República Dominicana que son las energías de la fuente renovable, particularmente la foto de los años. Hay elementos que freman, por ejemplo, su posible inversión para la línea de transmisión porque el inversionista privado invierte su granza solar. Pero la transmisión de esa energía es la responsabilidad del Estado. Pero en el sentido general, en el sentido general, hoy en día hay un mercado trascendado a nivel de los universales, pero aún así, aún así, la tendencia va hacia la fuente de renovable que usted diría, y que bueno, en la República Dominicana que estamos apuntando de la cooperativa de los universales. Sí, yo era precisamente lo que mencionaba un poco más, que las energías renovables ahora no son menos costosas en las economías de los universales. de los universales. Lo que pasa es que con el que el sistema de democracia en los países y la creciente demanda, además de la escasicia de la, el tema de los universos de los universales, pues va a crear un recorrido muy bueno en el sistema. Y mientras, nos vamos a ir alivinando para dirigirnos a hacer un sistema de los universales siguiente con una diversificación de las energías renovables, pues tenemos que construir lo que hay en el país. Entonces, se está tratando con un ente combustible de transición con más de grasa, pero, como bien mencionamos más, hay una necesidad de un mercado que se ha ido vendiendo más de mercado de Europa, pero estamos en un precio mayor y hay muchas cosas tramitadas para casa y no se van a necesitar al sufrir, y no se van a necesitar al sufrir, porque eso es lo que nos está pasando bastante. Los universales estamos acostumbrados a preguntar muy buenas preguntas, sin duda, respuestas. Vamos a ver más antes y luego más. Bueno, a propósito de cambio climático por el mecanismo de calentamiento global y la seguridad militar y la seguridad militar, el Estado de Inquilidad al lugar público es una pregunta valientemente caliente pero que a menudo me respuesta fría. Si se sacasen todos los jornaleros haitianos, documentados o indocumentados, sería sostenible la producción ahora no, ¿sostenible no se podría producir? Miren, decirle al país que la construcción y la mi cultura se puede hacer con el teatro ahora mismo es mentira. yo no acotumbro ir al programa a la justicia con todos los informes, yo digo lo que es cierto y vamos a ir a la base de la claridad. Eso es lo que me dijo. El 95%, yo diría que el 98% de mi empleado de la justicia hace 10 años era el mismo. he mantenido en una buena proporción con relación a los que son mis vecinos, o sea, la gente que está en los alrededores de mi parcela y yo creo que mantengo un 50% de mi cariño. Se está violando la ley. Me voy a responder. En otras 30 años la proporción es de 90 al país por el 10% de mi cariño. Sin embargo, yo creo que nosotros estamos alocado y amados a hacer un trabajo que no comenzamos. Yo no sé si ustedes vieron la semana pasada cómo el presidente nos entregó 237 equipos y maquinarios a la ley porque nosotros tenemos que empezar a metalizar el campo. si queremos tener más control sobre nosotros también. Es una realidad, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Los sistemas tecnológicos que también estamos alocado hacer para no solamente reducir el uso del agua sino también para ser más eficientes, más productivos, tener más productividad, tenemos que ir tecnificando. porque quiere decir que tenemos que ir usando menos manos de agua. En la República Dominicana como en otros países hemos sufrido transformaciones. Hay muchas cosas que los estadounidenses no hacen, hay muchas cosas que los ingleses no hacen, hay muchas cosas que los europeos no hacen y no están en el campo. Entonces, así es dominicano que ya no van a volver al campo. Es una realidad. Ahora, hay muchas maneras de retenerlo en el campo. Yo tengo algunos programas y propiedad que me han permitido mantener todavía el 50%. Puedo detallar mucho de esos incentivos que permiten mantenerlo. Pero hay otros comunicados que tú me puedes pagar lo que me paga y no vuelve a cogerlo a chico. A decirle de una manera única. Exactamente. Entonces, tenemos que hablar las cosas con realidad y con propiedad. Yo creo que el único camino que tenemos es cómo también la misma construcción se ha ido a identificar de manera que ya tú no ve al hombre con el globo encima o que ya haya parado. Tú no ve al carretillero, tú no ve. Todo eso se va a ir modificando en la medida que vayamos a aplicar lo más que no lo diga. pero la realidad es que nosotros tenemos que seguir tecnificando el campo dominicano porque no hay forma de producir en este momento que no tenemos esa mano que va a ir en este momento. En otro escenario no tienes dominicano extranjero es la que tiene. En otro escenario pero que pudiéramos en todo el más detalle yo me preguntaría cuánto necesitamos frente a los que hay aquí. Esa sería nuestra pregunta pero no se la voy a hacer ahora. ¿Cuánto extranjeros necesitamos frente a los extranjeros que hay en el país? Yo no me propiero dar la palabra a Mario. Sí, después de todo lo que se ha hablado. Mario, Mario, perdón. Mario es hija de inmigrante, de inmigrante. No, Mario es hija de inmigrante. No, mi mamá es española y mi papá es descendiente también es una venta de española y dominicana pero en este país todos lo somos. O sea, no hay nadie realmente que no te tenga ninguna persona. Menos parientes que no tiene. En 1505 ya hemos quedado a un hijo. Aunque se habla mucho, uno se queda con la sensación de que nos hemos enterado poco de lo que se hizo en la cosa. ¿Cuáles fueron los compromisos a los que se llegó en las dos? ¿Qué va a ser la República Dominicana a propósito de la comisión que fue? ¿Y cuáles son los retos que tiene después de haber venido de allá? Porque nos habla mucho de cambios climáticos pero no de la conferencia perfecta. Mira, yo quiero que fuera muy importante la pregunta porque yo quiero mencionar algunos de los lobos de la delegación Dominicana firmamos un acuerdo para linear el sistema financiero de la República Dominicana para precisamente eso que se negocia ya obtener un real impacto aquí en la República Dominicana. Por lo tanto, por favor, el Instituto Global de la República Dominicana es una organización intergubernamental que está liderada por la Unión y el Instituto General de la Unión para crear las capacidades en todas las instituciones financieras de la República Dominicana para traer, por ejemplo, instrumentos nuevos como con la febre, la certificación de los temas de los clima que es la compensación de la deuda por financiamiento independiente de la República Dominicana. Eso es por ese proyecto. Y más otros acuerdos para la creación del primer Instituto Oceanográfico Dominicana que va a ser el primer Instituto que va a trabajar precisamente con el tema de la Biodiversidad Marina. Va a ser el primer Instituto de Biodía Marina en la República Dominicana que va a tener tanto un componente de lo que tradicionalmente conocemos como un acuario pero también va a tener apoyo para poder, por ejemplo, las asociencias que se encuentran en el mar en peligro para poder rescatarlos, tratarlos y también volverlos y retornarlos a su hábitat en la ciudad. Y tenemos también un centro de investigación que va a ser uno de los grupos principales y esos son los componentes que se va a tratar en ese instituto en la ciudad. Pero también apoyo para morales para la institución de la Biodiversidad Dominicana que provee un sistema altamente vulnerable pero que también tiene un espacio para la... un espacio ecosistémico que nos protege frente a los efectos del cambio climático pero también que nos ayuda con las estrellas de las terrenas de las... de las... de las... Eso es uno de los acuerdos que firmamos en Reón y ya nos africionó el préstamo que se firmó para... de maravícolas y de cuentas y así hemos logrado el camino con otras instituciones que vamos a anunciar que es muy pronto porque avanzamos conversaciones bastante importantes de hecho ahora vamos de cara a la Biodiversidad que es la Cops 15 que va a ser a mediados de diciembre en el Montreal y que vamos a estar más acuerdos en esa COP de las negociaciones que se iniciaron y se avanzaron en la Cops de la Biodiversidad y en cuanto a la parte de las negociaciones que se... pues ahí vamos porque la República no participa tanto para las negociaciones y lograr esos... los colectivos pues ahí vamos a hacer exposiciones que nos ha subido en los diferentes mecanismos y órganos de gobernanza pero también en los... de cómo las decisiones que es el espacio que se están creando por ejemplo el mecanismo de parsovio de la Biodiversidad que es de la Federación 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 precisamente para eliminar los grupos financieros a los países necesitados y ese... trabajo que se va a hacer de cara a las COP28 para que el sistema de mecanismo financiero de la Federación sea operativo el año que viene porque la República de la Federación de la Federación la va a ser también miembros de ese grupo técnico pequeño que va a trabajar con la operación de ese acuerdo de ese descanso para poder que el financiamiento sea en el mundo de un mundo y los grandotes los grandotes los grandotes los grandotes los grandes avanzadores los grandes avanzadores los que provocaron todos o sea, China por ejemplo que es el compromiso lo que no puede el Estado sumido ¿cuáles son las posiciones de ellos? voy a responder que es un equilibrio y no quisiera completar esa extensa lista la que ha señalado la que se indica el rango que todo eso sucedió y hay más cosas y es importante la pregunta eso es sabido que es lo que hay información yo señalé que le decimos el financiamiento que es muy blanco para la agricultura se ha parecido de una sobre todo para la cosa pero la misma institución que nosotros la que todo ese préstamo blanco también estamos trabajando con ellos para un programa de descarbonización de la generación de energía y habrá un favor importante que se nos da en el nivel de lío que es decir que es una suma incluso superior a esos 40 millones de los hay un tercer programa en el que estamos trabajando siempre en coordinación con los diferentes ministerios en este caso con el ministerio de industria para participar en un concurso para mejorar el tema de las inversiones de gases efectivos ganaderos de la industria de cementerio con la organización meteorológica mundial ya veníamos trabajando pero ya hemos sido preseleccionados para tener a punto un programa de la organización meteorológica mundial y esto está conectado con todo el tema de la alerta temprana es decir para que fenómenos como ese viernes 4 de noviembre no es que no suceda porque van a seguir sucediendo lo que la gente sepa y van a seguir guardando son periómenos difíciles porque son periómenos llamados estacionarios muy difíciles de detectar pero con el mejoramiento también de la tecnología podemos mejorar nuestra capacidad esta misma semana incluso antes de ayer el lunes le entregamos tres estaciones meteorológicas intrometeorológicas a ONARIT financiadas por la Unión Europea aparte de eso lo mencioné cuando hablé del programa de reducción de las comisiones en el vehículos pesados y también con los vehículos medianos en la República Dominicana va a recibir un apoyo especial de la Organización Panamericana de la Salud para el tema de la salud y también y más por la razón de que desde el Plan Nacional de Adaptación de la República Dominicana nosotros incluimos en el tema de la salud y eso fue saludable internacionalmente que nosotros hubiésemos hecho eso y ahora en el año 2020 en la NDC en la República Nacional de la Salud también incluimos los invitados participamos en un panel en los países que hicimos eso nos destacamos pero eso va a significar también apoyos específicos igualmente vamos a recibir apoyo de lo que se llama la coalición para el aire limpio Climate Cleaner Coectualismo y lo que se llama también el carrer mundial del metano de la misma manera también vamos a participar en un programa que ha abierto la India y en ese programa que ha abierto la India la República Dominicana también va a presentar su solicitud es para la resiliencia de las infraestructuras sobre todo infraestructuras portuarias infraestructuras también aéreas en fin ahí está hay más hay muchos más acuerdos que aquí era muy inmerso por ejemplo el pabellón dominicano se puso a disposición de los demás países del Caribe allí se realizó por ejemplo un evento que solicitó la República de Cuba pusimos el pabellón a disposición de la República de Cuba un acto muy bonito pero cuando terminó la República de Cuba una hora después nos reunimos con el representante del Ministerio de Defensa de los Estados Unidos que querían conversar con la República Dominicana por lo que significa el cambio climático en términos de seguridad nosotros participamos en ese sentido con mucha apertura o sea lo que ha dicho la Vicente Ministra del Campo yo estoy diciendo no agota todo lo que hicimos pero en fin yo creo que da una idea ahora la otra pregunta los grandes definitivamente los grandes están resistiendo los grandes están resistiendo y nosotros lo que estamos haciendo es desarrollando una acción con todos los que son iguales a nosotros los pequeños los afectados nosotros no hayamos generado el cambio climático el cambio climático es un producto de desarrollo económico el establecimiento del mundo de un sistema productivo industrial ahora que pasa que cuando el sistema productivo industrial el sistema capitalista se puede desarrollar cuando se establecieron los estados socialistas asumieron la Unión Soviética asumieron la misma lógica productiva de los estados capitalistas y esa lógica del sistema industrial ha permitido un desarrollo creciente de las posibilidades un mayor dominio sobre la naturaleza pero también eso ha generado la capacidad de destruir la propia naturaleza y el consumo es todo y lo que hay que transformar en realidad es el modo de producción y consumo que impera en el mundo si no se transforma en el modo de producción y la manera en que consumimos no se va a resolver el problema y efectivamente vamos a ir hacia el colapio entonces esto es un tema también de creación de conciencia de organización de movilización de presión y son las sociedades en las que tenemos que asumir eso pero en este caso específico el señor Merced se dio la situación siguiente pero primero fue una cosa que se dio en circunstancias muy adversas porque por la misma guerra en Ucrania se temía que el tema del cambio climático fuese relegado del centro de la agenda y también el peligro de que el objetivo principal que se ha planteado como objetivo de reducir el calentamiento a un máximo de grado de medio es decir también se temía que eso no se hiciera considerado el otro peligro es que no se avanzara en términos de los compromisos de mitigación de parte de los grandes países o sea todos esos eran temores y esos temores se pudo resistir a uno de esos temores es decir mire en la medida en que no hubo los reprocesos aquello fue un avance y ustedes me dirán pero qué optimista Max no pero es que la situación era tan difícil que el hecho de mantener los objetivos ya era de por sí una conquista se mantuvo ese objetivo de reducir el calentamiento con un grado y medio se mantuvo también el tema en el centro de las políticas mundiales pero no se avanzó los compromisos de los países de los países grandes los países grandes se comprometieron en 2009 en las 15 en Copenhague a transferir 100 mil millones de tomas de normal para enfrentar el cambio climático y no lo había son una promesa incumplida ahora tuvimos una gran historia que fue la creación de un nuevo fondo ahora atención peñamos ese fondo logramos ese fondo pero los fondos que se le han prometido o sea ¿cuánto deben? ¿cuánto deben? ¿cuánto deben? ¿cuánto serito? ¿debieron haber pagado? ¿cómo se creen? pero ¿por qué fue importante ese fondo? pero ustedes le dirán pero si no han pagado el dinero y ahora se crea un fondo nuevo ¿es seguro que no va a tener dinero? bueno pero sí es muy importante esa aprobación por lo siguiente porque es el principio de responsabilidad que está en cuenta es un fondo es un fondo de reparación sí pero los países grandes planteaban que ellos estaban dispuestos a aportar a nivel humanitario y lo que se planteaba era que no que no es el nivel humanitario y que usted causó un daño usted tiene una responsabilidad de reparar no ha sido visto es el principio que se ha dado ok pero ¿cuánto debieron haber pagado? ¿cuánto andaban? llegaba en total 100 mil por año 100 mil millones de dólares al año nunca se han pagado sí pero ¿cuántos años van? van de 13 ah 10 9 años de 2009 para acá de 13 no han cumplido pero hay que seguir batallando incluso incluso estuvo a fracasar porque hubo un comunicado conjunto un comunicado conjunto que firmaron cuatro países los países ángeles ¿verdad? y formaron un grupo y ese grupo eran Estados Unidos Reino Unido Australia y Nueva Zelanda y ellos y ellos y ellos plantearon incluso un retroceso en la misión en los objetivos la Unión Europea fue en ese plano y dijo que para ellos firmar algo así mejor que no hubiera cumplido entonces ahí se llevó a un acuerdo que no hubo documento entonces intentamos esto es un tema de correlación de fuerzas mundiales y correlación de fuerzas sociales en los países entonces contribuyamos a crear conciencia para mejorar esa correlación de fuerzas tanto internamente en nuestro país y en el mundo y en el mundo y en el mundo milagros quería decir para complementar la respuesta de don Max que muy bien nos alineó en cuanto a la pregunta el como de financiamiento que debería de haber ser entregado por los países desarrollados era de 100 millones al 2020 esto no se cumplió porque faltaba un 20% se había entregado solamente un 80% ¿qué pasa? se hizo un diagnóstico que se necesita un 600% más de lo que se había determinado en ese momento entonces es la lucha que tenemos ahora siguiente pero la otra lucha es la prioridad que tenemos para la siguiente COP es incluir en el texto el lenguaje específico de la reducción del uso de combustibles fósiles de parte de los países desarrollados y eso es uno de los retos más grandes que tenemos de cara a la siguiente COP porque eso es mejor que lograr porque ellos como que causan y lo que siguen causando a la decisión de esto es la ocasión que ahora como colectivo debemos de hacer es para incluir esas deducciones dentro de combustibles fósiles el señor de la dificultad en aplicar ese 80% acá cuando hablamos de 80% de extranjeros haitianos no necesariamente tienen que ser haitianos involucrados pueden ser documentales ahora estas repatriaciones que se están efectuando no afectan o no han afectado la producción agropecuaria normalmente las fincas tienen cautivos cuando digo cautivos hacen campamento dentro para no tener seguro o cuasi seguro cuando yo cuando yo hablo de la necesidad de la mano de don el canero hablo no hablo de esas bandanas que llegan aquí yo hablo de personas que algunos fueron regulados en un momento porque ya eso se venció y otros que estamos haciendo un esfuerzo importante para regular pero yo digo siempre y le digo a la comisión porque yo soy parte de la comisión de educación es parte de esa comisión yo siempre digo que no podemos partir de lo ridículo a los unidos que tenemos que ir llevando procesos intermedios que nos vayan facilitando la cosa mira precisamente esta mañana yo hablaba de que reunarnos es sumamente difícil en este momento porque ellos no tienen instituciones ya ellos no tienen donde buscar un documento un pasaporte porque allá el país está dominado normal no tienen donde buscar una célula porque ese pero eso es ahora pero aquella vez que teníamos aproximadamente unos 300.000 regulados muchos de esos se vencieron y hoy están en una situación vamos a decir muy bien pues que pasa empezamos un proceso ¿por dónde empezamos? por la parte donde estamos más organizados por ejemplo los balaneros tienen un carnet yo le explicaba ahorita que los balaneros tienen un carnet acá con un código QR donde ellos lo tienen bien identificado ahora muchos de ellos cuando consiguen el carnet se van a otras áreas de la de la economía se van a los centros turísticos se van entonces ellos han ido sofisticando ese carnet ya incluso es una forma de bloquearlo cuando y ya en combinación con las autoridades si ese carnet no está activo obviamente viene ahí ya el proceso de plantación o que se vayan a su lugar es un proceso que no se puede hacer ya la noche a la noche pretender decir que tú vas a regularizar un agente que viene aquí la mayoría sin documentos además que yo no sé si ustedes saben cuánto le cuenta a un documento o una visa ¿cuánto le cuenta? si es dominicano sale gratis y si es dominicano no creo que le sale gratis si la plata es gratis si el proceso de regularización fue absolutamente no el proceso de regularización si yo y por el momento dominicano también el idea no no el año ¿cuánto le cuenta? el presidente cuando nosotros oímos el número que que presentaron que le gustaba a un haitiano que le gustaba a un haitiano y no sé qué bajar como a su misma atención y tengo entendido que él puso una cantidad bastante bajista porque no recuerdo el nombre pero fue algo bajito porque para un haitiano para un documentado venir señores como tú vas de aquí como tú vas de aquí a un haitiano 300 400 pero esos son los medios legales bueno vamos a pensar en los legales claro nosotros no podemos hablar ni en el de nada entonces nos hablan vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si no debería de ir cambiando si no hay manera difícil para que no se pongan para él también eso es un problema bueno en la cuna se apura de ir un cálculo hay muchos productos que tú puedes sustituir que no sufren tanto yo le he explicado la producción de carne un viento no se va a llevar la vaca ni se lleva el vaca entonces son productos que son bastante resistentes que es la palabra al cambio climático pero también tenemos también otro producto que hay variedades miren ahora mismo yo estoy haciendo un ensayo el plátano que normalmente se sienta en el país es un plátano de estructura pronunciada por ejemplo ahora hay una variedad que el plátano de nuestra semana lo dicen el crecimiento es mucho más fuerte la mata y más resistente al viento el plátano no existe el plátano normal no existe más vientos mayores de 60 kilómetros por ciento esos plátanos resisten al canal de 100 kilómetros por ciento pero yo estoy diciendo que nosotros estamos haciendo ensayo uno de los ejes que personalmente elegimos para el lanzamiento y el fortalecimiento de la investigación la investigación la investigación nos ha permitido producir variedades de más alto rendimiento más resistente y mucho más productivo les puedo mencionar una cantidad enorme por ejemplo aquí se está sembrado mucho castaño de masa castaño de masa como la gente conoce y es resistente son fuertes son algo de fuego pero aquí tenemos otros productos que también podemos ir trabajando fuertemente con eso es un producto que es bastante resistente la pata la yuca es un producto bastante resistente también porque usted ha habido usted ha habido usted ha habido decir que ese es un viento o bataté ¿no? si no, un vado 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 hay muchas cosas que se pueden hacer hay muchas cosas que se pueden hacer para para tu tener garantizado ahora tu cambiar los alimentos de consumo a un país ¿tá que eso? eso toma tiempo tú quitarle la propia habitura a la gente a la República Dominicana eso mojito ese es el toponcito decía que era más fácil una revolución me encantaría usar todo esto entonces eso es parte de los verdes ¿tú tal? bueno le damos las gracias a 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 Muchísimas gracias por haber contado con nosotros este Es un tema que no es popular Pero es muy Muchísimas gracias Gracias